Música Hemos llegado ya al día número 9 de la novena al sabrado corazón de Jesús. A ese corazón hermoso, bondadoso y lleno de misericordia. Por eso, Señor, te abrimos las puertas de nuestros corazones y te pedimos que hagas nuestro corazón semejante al tuyo, Señor. Tenemos que la gran promesa, esa gran promesa, que tu Señor, entre todas las promesas, las muchas y ricas promesas que tú hiciste a todos los devotos del sagrado corazón de Jesús siempre ha llamado la atención la que hizo a los que comulgasen en honra suya los nueve primeros viernes de mes seguidos. Es tal que todos la conocen con el nombre de la gran promesa. ¿Y cuál es esa gran promesa? La Eucaristía. La devoción al corazón divino de Jesucristo se empezó a practicar en su esencia, ya en los principios de la iglesia, pues los santos tuvieron muy presente al honrar a Jesucristo, que había manifestado su corazón, símbolo de su amor, en momentos augustos. Con toda esta devoción en su forma actual, se debe a las revelaciones que el mismo Jesucristo hizo a Santa Margarita María. Sobre todo cuando el 16 de junio de 1657, descubriéndole su corazón, le dijo, He aquí este corazón que ha amado tanto a los hombres, que no ha omitido nada hasta agotarse y consumirse para manifestarle su amor y por todo reconocimiento no recibe de la mayor parte más que ingratitudes, desprecios, irreverencias y tibiezas que tienen para mí en este sacramento de amor. Entonces fue cuando Jesús dio a su servidora el encargo de que se tributase culto a su corazón y la misión de enriquecer al mundo entero con los tesoros de esta devoción santificadora. El objeto y fin de esta devoción es honrar al corazón adorable de Jesucristo, como símbolo del amor de un Dios para todos nosotros, y la vista de este sagrado corazón abrazado de amor por los hombres y al mismo tiempo despreciado por éstos. Nos ha de mover a amarle nosotros y a reparar la ingratitud de que es objeto. Y entre las prácticas que comprende esta devoción, conforme con el fin de la misma, sobresale la de la comunión de los nueve primeros viernes de mes seguidos, para conseguir además la gracia de la penitencia final, según promesa hecha por el mismo sagrado corazón a Santa Margarita María para todos los fieles. He aquí la promesa, un viernes durante la sagrada comunión, dijo estas palabras a su devota esclava. Yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi corazón, que mi amor todopoderoso concederá a todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos la gracia final de la penitencia. No morirán en pecado, ni sin recibir los sacramentos, y mi divino corazón les será así lo seguro en aquel último momento, lo que es necesario para obtener esta gracia. Debemos comulgar esos nueve primeros viernes de mes seguidos en gracia de Dios. Con intención de honrar al sagrado corazón de Jesús. ¿Cómo puede hacerse? Por la mañana se puede tener comunión general a buena hora, y a la tarde una función más o menos breve y solemne al corazón de Jesús, exponiendo al Santísimo, explicando o leyendo la intención del mes, o algo acerca de ella, rezando las letanías o algún acto de desagravio o de consagración. Caso de no ponerse a hacer esto a la tarde, se puede hacer todo en la mañana, en la misa de comunión o en la misa vespertina si la hay. Cuando no hay función oculto, no se puede asistir, debe hacerse particular o en público, para lo cual se puede rezar la oración que se expone siempre al sagrado corazón de Jesús y consagrándonos a Él. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa esa promesa que nos hace ese sagrado corazón de Jesús! Esa comunión. Por eso vamos a pedirle esa gran gracia a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que tengamos esa gracia de poder asistir a la Eucaristía, de poder abrir nuestro corazón limpio y sincero para recibirlo en ese pan. Continuamos entonces para finalizar ya con esta novena, donde le hemos dado a ese sagrado corazón de Jesús todo el honor y la gloria. Iniciamos entonces diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mío, Señor de mi alma, Tú prometiste que Tu divino corazón sería el océano de misericordia para los necesitados que confían en Ti. Creo firmemente que puedes concederme lo que te pido, aunque sea preciso un milagro. ¿A dónde debería acudir si no a la puerta de Tu corazón? Benditos los que en Ti esperan. Oh Jesús, yo te confío a Tu corazón. La siguiente intención. Y hoy, cuando ya finalizamos esta novena, vamos a colocarle esa intención que tenemos allí guardada desde el fondo de nuestro corazón. Vamos a abrir nuestro corazón y a dársela a ese sagrado corazón de Jesús para que sea Él el que obre en ella. Todos allí en silencio, coloquémosle esa intención. Pidámosle a ese Señor, a ese sagrado corazón de Jesús, por la salud mundial, esta intención que se la hemos hecho cada uno de estos nueve días. Míralo y haz lo que Tu corazón te dicte, que Tu corazón actúe como corresponda. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en Ti, me entrego y me consagro a Ti, me siento segura en Ti. Sagrado corazón de Jesús, en Ti confío. Oh Jesús mío que dijiste, en verdad les digo, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. He aquí que yo llamo, yo busco y yo pido la gracia, Señor, de que siempre, cuando esté frente allí, Señor, al Sagrario, donde Tú estás en presencia real, pueda abrir las puertas de mi corazón y pedirte, Señor, por tantos corazones de piedra en mi familia, en Venezuela y en el mundo entero, que seas Tú, Señor, los que permitan que todos esos corazones de piedra abran sus puertas para que Tú puedas entrar. Dales la gracia, Señor, de estar siempre allí, consolando a tantos corazones agobiados. Señor, cuídalos y protégelos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en Ti confío y espero. Oh, Jesús mío que dijiste, en verdad les digo, todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, se lo concederá. He aquí, que a Tu Padre, en Tu nombre, yo pido, la gracia, de consolar, y de darle paz a todas las familias, a nuestras familias, a las familias de todas las personas que han seguido, durante estos nueve días, esta devoción. Dales la paz, a sus corazones, Señor, a todos esos familiares que se encuentran fuera de Venezuela. Señor, dales también a ellos la paz, dales la gracia de algún día poder reunirse nuevamente, todos en familia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en Ti confío y espero. Oh Jesús mío que dijiste, en verdad les digo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. He aquí que he apoyado en la infalibilidad de Tus santas palabras. Yo pido la gracia de que a todos los que comulguemos, todos los primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de Tu corazón, les conceda la gracia de la perseverancia final. También te pido la gracia de poder consolar y de poder, Señor, llamar a todas esas almas tibias a que sean más fervorosas a Tu corazón, de que si en mi familia o en la familia de cada uno de ustedes hay un alma tibia, que pueda entrar ese sagrado corazón de Jesús a esos corazones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en Ti confío y espero. Oh, sagrado corazón de Jesús, a quien es imposible no tener compasión de los infelices, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos la gracia que te pedimos por intercesión del corazón afligido e inmaculado de María, tuya y nuestra tierna Madre. San José, Padre adoptivo del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a Ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a Ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, Virgen María. Día 9, oh sagrado corazón de Jesús, tú dijiste, prometo en la excesiva misericordia de mi corazón, que mi amor todopoderoso, concederá a todos los que comulguen el primer viernes de cada mes, durante nueve meses consecutivos, la gracia de la perseverancia final. No morirán en desgracia, ni sin recibir los sacramentos. Mi divino corazón, será su asilo seguro en los últimos momentos de su vida mortal. Escucha nuestras plegarias. Santo niño, ven Señor Jesús. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos, Cristo, escúchalos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Padre, Eterno, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo, en el seno de la Virgen María, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, unido substancialmente al Verbo de Dios, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, de majestad infinita, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, hoguera ardiente de caridad, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, asilo de justicia y de amor, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús Rey y Centro de todos los corazones Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús en quien están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús en quien habita toda la plenitud de la divinidad Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús en quien el Padre halló sus complacencias Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús deseo de los eternos collados Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús paciente y de mucha misericordia Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús rico para todos los que te invocan Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús fuente de vida y de santidad Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús propiciación por nuestros pecados Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús abrumado con insultos Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús magullado por nuestras ofensas Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús hecho obediente hasta la muerte Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús traspasado por una lanza Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús fuente de toda consolación Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, víctima de los pecadores Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, delicia de todos los santos Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Señor Jesús, un manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Dios todopoderoso y eterno Mira al corazón de tu santísimo Hijo Y las alabanzas y satisfacciones que te tributa en nombre de los pecadores Y de los que buscan tu misericordia Concédenos el perdón en nombre del mismo Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo por los siglos de los siglos Amén Oh sagrado corazón de Jesús Fuente de toda bendición Te adoro, te amo y con verdadera aflicción por mis pecados Te ofrezco mi pobre corazón Hazme humilde, paciente, puro y enteramente obediente a tu voluntad Concédeme buen Jesús Que viva en ti y para ti Protégeme en medio del peligro Consuélame en mis aflicciones Dame salud del cuerpo Ayuda en mis necesidades temporales Tu bendición en todo lo que haga y la gracia de una muerte santa Amén Oh amigable corazón de mi salvador Te adoro, oh compasivo corazón Te ofrezco mi corazón y me conmueve profundamente todo lo que tú has hecho y sufrido por mí Si, te doy todo mi corazón Átalo eternamente a ti Inflámalo con tu amor Inspíralo con tus sentimientos Que mi corazón conozca tu voluntad Y practique tu virtud Oh sagrado corazón de Jesús Lleno de infinito amor Despesado por mi ingratitud Traspasado por mis pecados Pero aún lleno de amor hacia mí Acepta la consagración que te realizo de todo lo que soy y lo que tengo Toma todas las facultades de mi alma y de mi cuerpo Acércame cada día más a tu sagrado corazón Y allí cuando pueda recibir la lección Enséñame tus benditas costumbres Amén Oh corazón de María El más amable y compasivo de los corazones después del de Jesús Trono de las misericordias divinas En favor de los miserables pecadores Yo reconociéndome sumamente necesitado Acudo a vos a quien el Señor ha puesto todo el tesoro de sus bondades Con plenísima seguridad De ser por vos socorrido Vos sois mi refugio Mi amparo Mi esperanza Por esto os digo Y os diré En todos mis apuros y peligros Oh dulce corazón de María Sed la salvación del alma mía Amén 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 En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y que ese sagrado corazón Y el corazón De nuestra Santísima Virgen María Nos dé esa gran bendición Gracias a todos por estar allí Gracias por honrar y venerar en estos nueve días A esos grandes corazones de Jesús y de María Bendecida noche para todos Amén